¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal de Aventuras de Vuelves No olvides que si eres nuevo, no olvides suscribirte y darle like El día de hoy vamos a jugar Stumbo Games ¡Vamos allá! Ok, este es mi jugador, el pavo. ¿Les quiere decir el nombre? ¡Hola pavos! ¡Ahí se dijo! ¡Vamos a jugar! A ver, ¿qué sale? Mapa bueno, un mapa bueno ¡Mmm! Flores o sí A ver, este es mi jugador, el pavo Le copié, le traté de... A ver, si lo tienes que calificar... ¡16! ¡Ah no, no! ¡Hay dos! ¡Hay! ¡Hay dos iguales! ¡Ay no! ¡Hay tres! Bueno... ¿Solo me puedo? ¡No! Me caí... ¡Ay me caí! No me lo puedo poder pasar esto... ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Es que no me lo puedo poder pasar... Tengo que estar mirando a la cámara y jugando... ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh! ¡Me golpeé! ¡Pero valió la pena! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya se calificó uno! ¡Bueno! ¡Por suerte! ¡No! ¡3! ¡4! ¡5! ¡Por suerte no hay tantos tipos aquí! ¡Nombre! ¡Nombre! ¡ este! ¡Está cambiando! ¡Ay! ¡8! ¡8! ¡Me califico! ¡Haga la otra vez! ¡A ver! ¡Bueno! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya sé que calificaron un toto! ¡Un duende! ¡Un duende! ¡Un... ¡Un chalol! ¡Un no sé qué! A ver... A ver, un mapa bueno, un mapa bueno, oh, oh, espacio y arte, a ver, oh, lo que tiene que calificar ahora uno a otro, bueno, voy bien, no, no, ¡no, mi praying! откro obtaining control, charlando a la cámara y jugando, ay, a no, van a destruir, te Find! Me inventé, hombre. Bueno, rocas. Un oso con regalos. Agállame en uno, ¿no crees? Así, pues no te voy a dejar ganar. Ya estoy. Estaba muero adelante. Ah, estoy en otro lugar. Pobre de oso, se cayó. A ver. Me hice pasar por gatitos, a ver. Ahí está, ahí está. Me estoy haciendo pasar. A ver. Cuarto me encontró. Y, ¿dónde? Ok, esta. A ver. Siguiente ronda. A ver. ¡Alto! Esta es la refugia. Esta es la refugia. Esta es la refugia. A la final. A la final. A ver. Todos tienen que eliminar siete. Sí. A ver. No sé qué hago. Pero estoy haciendo algo. Ah, no. Todos van rapidísimo. A ver. ¡Ay! Yo pienso que sí gano. Yo sí gano. Yo sí gano. ¡Ah, no! Se jugó allí. ¡Ah, no! Pero es un link de la pelota. ¡Ay! Yo se eliminó uno. ¡Ay, no! Me voy a caer. ¡Chu! ¡Puchi! Ok. Tranquilo y paciente. ¡Ay! ¡Uf! ¡Ay! 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 Diosito. Caigo. A ver. Solo. Se tiene que eliminar más. Ah, no. Otro bloque jugué. ¡Ah! ¡Cinco! Solo eliminar dos. Y ya gano. ¡Uf! 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 A ver. Voy a ganar. ¡Uno! ¡Uno! ¡Se cayó! ¡Gané una! Y yo al principio. No. Voy a ganar. ¡No hombre! ¡Gané una corona! ¡Pavo! Me diste buena suerte. Tú voy a usar para los dos. ¡Uf! Me dio mucha buena suerte y pavo. Ok. Ok amigo. Yo no me lo puedo creer. Me gané. ¡Una! ¡Una! En Stumbu. Guys. Y. Yo. ¡Ay! Me llamo algo. No voy a poder ganar. Nada. Y luego. ¡Gané! Bueno. Espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte. Y dale like. Nos vemos hasta el otro video. ¡Chau!